¿Qué pasó con ese resultado? ¿Ya? ¿Nuevos clientes? Pues parece que sí. De hecho, tu papá me acaba de presentar a uno y conocí a tu esposa. Me cayó bastante bien. Qué buena onda, qué buena onda. ¿Y no sabes dónde está? No la veo por ningún lado. No, no, no tengo ni idea. Está vestida de rojo. Bueno, eso ya lo sabes, pero háblame de ustedes. No sé dónde la conociste. Pues en la Ciudad de México la conocí. Sí, ¿por? No, nada más. Para sacarte plática. ¿Cuántos años llevan juntos? Vamos a cumplir apenas ya casi dos años. ¿Dos? Casi, 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 sí. ¿Y tú? ¿Eres casado? No, no, yo paso, toco madera. La verdad, mira, estuve a punto de hacerlo, pero me rajé. ¿Me rajaste? Sí. Pues yo no me pude rajar. Yo la verdad es que casarme no lo tenía en mis planes, pero con Alexa no tuve absolutamente ninguna duda de hacerlo. O sea, sus papás habían muerto, la vida es protegida, sola. Quise quedarme a su lado, o sea... Amor, a primera vista. ¿Sabes cursi, güey? Ya sé, perdona. No, no, sí, sí. Este, bueno, la verdad es que suena cursi, pero sí, sí, se me metió en el corazón, en la mente. Era imposible dejar de pensar en ella. Sí, la verdad. La verdad, sí. Ya estoy cursi, ya, tienes razón. No, pero a ver, a ver, espérame, espérame, no, no, pero ¿te ha pasado? ¿A ti también te ha pasado? Eh, sí, de cierta manera sí, pero no, no se pudo. Bueno, pues, si te pasa, vas a ver qué te va a pasar, que, como a mí, Alexa es mi adoración. Por ella, soy capaz de todo. Oye, resultados, papi. Sí, voy a buscarla. Suerte. Gracias.